Esto es para Cristian Rosario y la familia, ¿ok? Ok, le quiero dar las instrucciones de este asunto que estamos preparando para ustedes, ¿ok? Con Yari Sartin L, 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 L La fórmula, la fórmula Un día Reflexionando Resulta, me levanté Eran las cuatro en la mañana y tenía ganas de componer He hecho un pitazo a mi aposentor Y un retrato me encontré Contentito de la vida desde que yo era un bebé Al instante yo me dije Yo no dejo quemar nunca A mi nadie me quite esta sonrisa de bebé Así que la moraleja de la situación y las instrucciones son bien sencillas Usted Siga pa'lante Con su estilo Con su estilo I know what you need Esto es para ti La fórmula La fórmula La fórmula Para que usted lo baile Para que usted lo goce Para que usted lo baile Para que usted lo goce I know what you need I know what you need La fórmula 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 La fórmula